El día de hoy te propongo un problema. No se vale preguntarle a mamá o a papá cómo se resuelve. Aquí lo importante es que tú pienses cómo se resuelve el siguiente problema. Y dice así, el otro día Keila ayudó a hacer la lista del mandado para su mamá y anotó lo siguiente. Un kilo de tomate, ocho latas de atún, cinco yogur de manzana, un kilo de tortillas, huevos, una docena de huevos, tres rollos de servilletas. Esa es la lista del mandado que le dijo a la mamá de Keila que anotara por ahí para que pudieran comprarlo. Y como la mamá de Keila es muy inteligente, muy previsora, ella estuvo pensando en dónde podía ir a comprar eso. Entonces, para saber si le conviene comprar a Soriana o ir mejor a la tienda de la colonia, investigó ella los precios para saber a dónde conviene ir a comprarlos. Y bueno, aquí están los precios que ella investigó en internet. El tomate le costaba 15, en Soriana, el atún 8 pesos, el yogur 5, las tortillas pues cuestan 12 pesos, el huevo 28. Y cada rollo de servilleta cuesta 9 pesos. Pero también vio de que si iba y volvía a Soriana, le iba a salir en 60 pesos del taxi, más o menos, aproximadamente. Y bueno, como ya ha ido antes a la tiendita de la colonia, ya sabía más o menos los precios. Y más o menos el tomate, algunas cosas están más caras y algunas cosas no. Por ejemplo, el tomate cuesta 23 el kilo, el atún cuesta 10 pesos, el yogur de manzana cuesta 8 pesos, la tortilla cuesta igual 12, el huevo 34 y cada rollo de servilleta costaría 9 pesos. Pero el pasaje de ir y de vuelta a la tiendita de la colonia, pues como irían a pie, pues no les costaría nada. Entonces, la pregunta aquí del problema sería, ¿cuál es el total que deberá gastar en cada lugar? Y según el total que le da de cada lugar, ¿a qué tienda más les conviene ir a la mamá de Keila? Entonces, me gustaría que me enviaras por audio. Este problema no lo vamos a resolver hoy, pero sí lo vamos a empezar a analizar desde el día de hoy. Y me vas a enviar un audio donde tú me respondas, ¿cómo? Podrías saber cuánto es el total en toda la lista. Observa bien la lista, puedes regresar y detener el video si gustas. Y si compras varios artículos, y esto es lo interesante, si tú compras varios artículos del mismo producto, ¿cómo piensas que podrías calcular cuánto será? Es decir, en el cajero, pues la cajera nada más pasa una y otra vez el artículo, pero tú cómo lo podrías calcular, como cuánto será, por ejemplo, para calcular las latas de atún, son ocho latas de atún, ¿cómo podrías saber cuánto va a ser por todo y cuánto va a ser en este producto que pues tiene que comprar varias veces el mismo producto? Entonces, estos audios son los que tú me vas a enviar por WhatsApp. Repito, ¿cómo puedes saber cuánto es el total en la lista? Y ¿cómo puedes saber, este, cómo podrías calcular cuánto sería si compras varias veces el mismo producto o varios artículos del mismo producto? Y muy bien, eso sería todo lo que el día de hoy me vas a enviar. Sabes que hasta luego, estamos en contacto por WhatsApp. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Ahora sí sería todo por el día de hoy. ¡Hasta luego!